Costa Rica en Juego le presenta los principales hallazgos en el plano económico presentados en el reciente informe Estado de la Nación 2023. El sector de la economía que más empleos genera y más aporta al Producto Interno Bruto es el que menos crece. La concentración de las zonas francas en la gran área metropolitana genera oportunidades económicas desiguales. Actualmente, ocho cantones de la GAM acaparan el 54% de la producción costarricense. Tampoco se registran avances en el clima de negocios para los sectores empresariales más vulnerables. Mientras que la expectativa de vida al quinto año de operación para las empresas grandes es del 95%, para las microempresas es de apenas un 53%. Estas disparidades se extienden a lo laboral, pues Costa Rica produjo un 11% más en el segundo trimestre de 2023, pero con 3% menos de personas ocupadas con respecto a 2019. La pandemia y el proceso de recuperación posterior a esta evidenciaron la enorme fragilidad de la economía costarricense, ya que la crisis afectó de manera más profunda a los sectores sociales y empresariales más vulnerables. Por ello, es vital el diseño de políticas de desarrollo que aborden las desigualdades y no se enfoquen solamente en los grandes sectores vinculados al mercado internacional. En Costa Rica, las empresas que más aportan al crecimiento de la producción no están encadenadas a las finanzas públicas. Aquellas que operan dentro de zonas francas están exoneradas de pagar la mayor parte de impuestos y por lo tanto poseen un bajo impacto en los ingresos del gobierno que se utilizan para atender las necesidades de la población como la educación e infraestructura pública. En 2022, el déficit fiscal fue del 2,5% del PIB, el más bajo de los últimos 14 años. No obstante, el camino hacia el equilibrio fiscal implicó importantes recortes en las áreas sociales que más aportan al desarrollo humano. Como vimos antes, el presupuesto para servicios sociales decreció. En educación, salud, vivienda y cultura se redujo del 13% al 10% del PIB entre 2020 y 2023. El principal reto entonces es lograr un equilibrio entre mejorar la sostenibilidad del fisco y reducir las presiones de la deuda sin recortar programas que históricamente le han permitido al país avanzar en materia de desarrollo humano.